¿Estás Germán Medigrán con nosotros? ¿Lo que haces, Germán? Buen día para todos y para todas del otro lado del dial y aquí presentes. ¿Cómo te llevas con los bichos? Bueno, bueno, bueno. De eso vamos a hablar hoy. ¿Ah, sí? De eso vamos a hablar hoy. Todo se ata con todo. Primero quiero saludar a mi amiga Da Silva. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien. No tan tan bien como usted, pero muy bien. Lo noto. La veo bien, Da Silva. Muy bien. Hoy tiene un color, le cuento a la gente más claro, que le queda mejor. Debo decírselo. Usted es muy oscura en general. ¿No estoy hipisa? No, estás re hipisa, pero está casi para ser yeman ya, pero está muy bien. No, hablando de bichos, hablando de gatos, hoy vamos a hablar de la primera cita, señor. ¿Cómo? ¿Qué tienen que ver los gatos? Bueno, si tú tienes un gato, no señor, si tú, chica, de que estás escuchando, tienes un gato, no tendría una cita contigo. No. No confiaría en alguien que tiene un gato. ¿Qué alergia? No. Pará, 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 pará. ¿Cómo es que tiene que ver? Pará, pará. Una persona que es capaz de tener un gato, es capaz de hacer cualquier cosa en la vida. Se termina todo con Ileana, entonces. ¿Tiene gato usted, Ileana? Por supuesto. Es una gata divina, Malú. Es verdad. Pero además, tenemos que aclarar un poco los tantos. Cuénteme. Qué tantos. Horrible cuando te dicen eso. Claro. ¿Cuáles tantos? ¿Usted está teniendo problemas por esto? No, 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 para nada, para nada. ¿Tiene que aprovechemos este espacio para hacer terapia con usted? No, no, no. Yo tengo mi terapeuta hace muchos años. Vaya más seguido, ¿no? No, no. Bueno, en estos momentos con la pandemia se nos complicó un poco. Se nota. Espera, mejor me corta. El terapeuta. Sí. Lo que no va presencial. Que va por Zoom. Sí. La pregunta. Un choreo. Te tiene que cobrar lo mismo que si fuera presencial. Gran, gran pregunta. Bueno, pues para todo. Y el liceo. No, ¿usted quiere contar algo? El liceo. Una miseria. Una miseria. Sí, sí. Y la terapeuta. Y la atención del médico por teléfono, entonces. A ver, toca. A ver, toca. Bueno, pero ahí, perdón, pero ahí ese médico cobró un sueldo, ¿verdad? Sí. O sea que incluye. Pero vos te cobren la consulta. Bueno, no, pero es por eso. La consulta es, lo podemos arreglar entre nosotros. O sea, yo creo que debería haber un descuento por no presencialidad. No, tu psicóloga, ¿te hace algún descuento? ¿Por que sea virtual? No. No. No está bien. Yo creo que no está bien. Pero si alguien puede hacer un trabajo médico, es el psicólogo. En todo caso que no me cobre, no sé, el urólogo o la consulta. No, pero no nos vayamos del tema. Con todas las especialidades que hay, llegamos al urólogo en un segundo. No, no, sí. ¿Por qué necesidad? No nos vayamos del tema. Le voy a presentar a una amiga, porque Dacilva está fuera de concurso. Presénteme. Está fuera de concurso. ¿Tiene gato? Tengo. No, no. Mi amiga. Usted ya se apartó de este camino. Usted ya se apartó. Dacilva es una señora casada, felizmente casada, felizmente comprometida. Habla en tercera persona de usted misma. Como los jugadores de fútbol. No, como los jugadores de fútbol. No, como los jugadores de fútbol. Sendik también, es verdad. Como los jugadores de fútbol. Siempre tuvo disociación Sendik, ¿no? Nosotros. Sí, 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 sí. Perdón, perdón. No nos desviemos. No, esta conversación así, así no se puede empezar ningún tipo de vínculo. Así no. Bueno, pero justamente, tendrías una amiga para presentarle a Germán, porque lo que vamos a hablar hoy es de... Primera cita, justamente. Pero, primera cita, ¿as ciegas? No, eso es... La primera cita, lo que es a ciegas es de verdad una necesidad de destruirle la vida a esas personas. ¿Sabes que si ni existe a ciegas? No, vos sabés que todavía... La vichaz, la vichaz. Todavía sí existe. No, claro, pero tiene que ser sin que vos sepas cómo se llama, porque hoy en día con las redes sociales es inviado. Antes era mucho más, porque un amigo tenía a alguien a presentarte y ya era una cita ciega, porque... Por supuesto. Tenías que confiar en tu amigo. Es, venite a casa, generalmente tu amigo tenía pareja, entonces invitaban a esa chica o a ese chico, y tu amigo o tu amiga venía. Está buena, está buena, no, es re simpática. No, esa es que es divina, divina persona. Es divina, divina persona. Está buena. Bueno, pero voy a ir anotando los requisitos y voy a ver si alguna de mis amigas cumple con... No, bueno, bueno. Primera cita. Esto va más allá de a título personal. No vino a buscar una cita. No, no vino a buscar una cita. Si me la llevo, me la llevo. Como todo de la vida, señor. Si viene de arriba. Pero, señor, uno no viene a buscar, es como uno cuando va al supermercado, uno no vino a probar chocolate, pero donde estén ofreciendo, uno se lleva, y se puede llevar a la promotora o el promotor, se lo lleva también. ¿Cómo no, señor? No, no está para eso los promotores. Bueno, bueno, no sé. No, no me dio que ha sacado teléfono. ¿Qué? No. Bueno, de eso vamos a hablar hoy también. Cómo tener, cómo la conquista ha cambiado, la tecnología de verdad, esto no es de hablar desde el lado del viejo, esta cosa de, ay, antes las cosas eran mejores, peores, muy fabletes. No, no lo vamos a hacer. Pero la realidad es que la tecnología ha cambiado radicalmente las conquistas, los encuentros, las citas. Claro, había que conseguir el teléfono, había que llamar a la casa. Entonces salías a bailar o lo que sea, estoy hablando hace 20 años, 25 años también, y de ahí para atrás, obviamente, 30 años también. Vos conocías a una chica o un chico, lo que sea, en el baile, chuponeabas o no, y le pedías el teléfono. Y claro, vos no tenías un celular, no tenías nada para anotar, nadie salió con una lapicera y un papel. Entonces la persona te decía, 22, por ejemplo, o 69, si vivía en Malvin, por ejemplo, 69, 20, 18. Claro, y vos te ibas repitiendo como un pelotudo, 69, 22, 28, 69, 28, 80, 80, 80. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ibas a la barra, ponele, no, flaco, no tengo una lapicera, un trago, que eres un séptimo regimiento, tengo. ¿Entendés? Séptimo regimiento. Ya, ¿te acordás? Un Tom Collins. ¿Te acordás? Un esperma de pitufo. Ay, no, ¿qué es eso? Sí, señor, era azul, era azul. Lo que pasa es que antes no se cuestionaba, da Silva, antes no había buenos modales, no se cuidaban la forma. Ibas a la barra tranquilamente y decías, dame un esperma de pitufo, dame una escalera al cielo. La escalera al cielo. Un Tom Collins. Un Tom Collins. Un Tom Collins. Ya no sé de qué época. De azúcar. Ah, eso, bueno, se usaba, esa terrajada se usaba mucho, era vaso de plástico y le ponían el azúcar alrededor, que azúcar que sacaban de quién sabe dónde. Y con el dedo, aparte, ¿no? Nah, una, una cosa. Una vez salí con algo también de estos así y dices, ¿qué tomás? Con algo. De esas cosas que vas a definir, ¿no? ¿Qué tomás vos? Un veraniego. ¿Un veraniego? ¿Qué es un veraniego? ¿Un veraniego? No, un veraniego no hay. ¿No será un primavera? ¿Cómo no? Le había errado de esto. No, mentira. Te dijo, hubieras venido tres meses antes. No, qué terrible. Qué terrible. Dame un veraniego. Entonces, vos te ibas de ese lugar, de ese boliche, de ese bar, de lo que sea, repitiendo el número. ¿Qué pasa? Llegabas a tu casa, no le ibas a llamar. Ahí. Hoy en día se manda un mensaje a las tres de la mañana, a las cinco de la mañana. Antes, hace 25, 30 años. Vos no llamabas a las una de la mañana, a las dos de la mañana, a las tres de la mañana. Nadie. Es una casa de familia. ¿Cómo vas a llamar? Esperabas al otro día. Hola. O dos días, claro, llamabas por teléfono. Sí, a la tarde del otro día. Ay, que no atienda a tu madre. Y nunca atendía a la gurisa, ni el gurí. En las casas de familia, atendía al padre y la madre. Y, hola. Y vos decís, hola. Cagazo. Mi madre, una vez, me arruinó una cita. No, ¿cómo? ¿Qué hizo? ¿De qué forma? Porque, porque... Sería un mal educado. Porque mentí en mi nombre al chico. Ah, bueno. ¿Cómo te llamás? ¿Vos? Al santo botón, al santo botón. ¿Cómo mentí? ¿Cómo te llamás? Y bueno, por esa cosa que... ¿Qué nombre inventaste? Florencia. Florencia. A los dos días, y me gustó. Después, al final de la noche, me gustó. Y no le dije. Que es mi verdadero nombre. Pero, ¿qué necesidad de mentir en el nombre? Al otro día. ¿Llamó a tu casa? Llamó a mi casa. Atendió a mi madre. Y el chico dice, ¿está Florencia? Acá no me vibra a Florencia. Acá, ¿viste qué? Diste que hace muchos años. Eso es otra cosa verdadera. La llamaba equivocada, te calentaba. Te calentaba. Enojaba. Y la persona se había equivocado. Vos decías, de parte de... ¿Con quién quiere hablar? Pues, pará. Sí. ¿Quién habla del otro lado? Ah, esa era la pregunta. Vos pedías, ponele. Iliarán, no te mentía. Dos llamadas a la casa. Hola, ¿estáis Liana? ¿Y a usted no le enseñaron a saludar? No, no, no. Claro, claro, claro. ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla? Te hacían, vos te hacían un sencito cortito ahí. Antes de pasarte con la hija, con el hijo. Si querías saludar y ser simpático, vos llamabas, entonces te atendías a alguien. Hola. Y vos no reconocías a la voz. Entonces, ¿quién habla? No, ¿quién habla ahí? Había procedencia. ¿Quién habla ahí? Había procedencia espantosa. Le tengo que decir el nombre primero antes que me digas el tuyo. Pero había procedencia espantosa. Pero es muy importante esto de lo que querés llegar, Germán, porque Fabletti dice que hoy no se puede. No, no, pero ahí procede espantoso. Hoy no se puede qué? Conseguir una cita. La que estaban buenas. ¿Sabés lo que hacían? Vos llamabas, llamabas a Germán para salir con Iliana. Sí. Y dices, chica, no querés, pero ya empezabas con él, no querés salir, ya cuando decías con él no querés, ya te decían que no, ¿no? Pero entonces la que estaba buena, ¿sabés lo que hacías? Llamabas a Germán y decías, mira, todavía no tengo decidido. Entonces ya notabas, Germán, llamaba. No, no. Hacia todo el listado, volvíme a llamar, porque veían después cuando recorrían el espinel cuál es el que les gustaba más. No puedo creer. Pero sí. Hoy se hace, pero en las redes sociales, más tecnológicamente. Pero hoy, obviamente, esto que se habla muy despectivamente del ganado, hay una forma más despectiva de llamarle a personas como ganado, con el maltrato horrible que le profesamos al ganado acá en Uruguay, ¿no? O sea, porque si hay algo que maltratamos, todo bien, vivimos del ganado, pero si hay algo que matamos con un marronazo, es a las vacas. No fue lo que estuvo explicándonos Blasina hoy hace un rato, se quedó en el tiempo, usted destaca. ¿En qué tiempo, señor? ¿En qué tiempo? Pero las matan, no importa, no me voy a poner... ¿Renuncia quién? ¿Gurméndez? No, no, no. ¿Qué tiene que ver con la vaca? Sí, sí. ¿Qué tiene que ver con la vaca? Y bueno, hay algo de conexión, la palabra conexión me va a llevar a todos los lugares que yo... Conexión ganadera. Conexión ganadera. Dios salve y guarde con la ganadera. Dios salve y guarde. No, entonces, para no irnos de tema, entonces, vos tenías que hablar con el padre y con la madre, entonces, hoy el acceso a una cita no quiere decir que sea mejor, es más, justamente, accesible. Hoy en día las redes sociales tienen la posibilidad de acceder a la cita rápidamente, pero al mismo tiempo es una gran mentira, que antes las mentiras no existían, porque antes cuando vos tenías una cita con la gurisa, con el gurú, es porque te habías visto, porque algo había pasado. Salvo que te hubieran dicho Florencia Medellana. No, bueno, salvo que te hayan dicho otro nombre, pero las personas de bien, vos te las dirás. Entonces, hoy en día las redes sociales, con la cantidad de filtro, con la cantidad de elección de fotos que a veces tiene la persona, de verdad, el cara a cara, el vivo, es tremendo. Vos mirás en la foto y decís, está divina o está divino, te lo encontrás y vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo un virus acá? ¿Qué cambió? Mija, vos no sos esta. Vos te comiste a esta, no seas mala. No, 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 pero y en mi caso lo mismo. O sea, yo mido 1,69 metros de la silba, soy muy petiso. Y la gente, ¿entendés? En las redes sociales, no sale la altura del ser humano, a no ser que te vean en relación con otros. Hay personas que me han visto en vivo y dijo, no puedo creer lo petiso que sos, como diciendo, no te chuponeo ni en pedo. O sea, no voy a salir contigo. Hay mujeres que no les gustan los hombres petisos y hoy en día las redes sociales tienen esta mentira de, y no voy a hablar de las partes físicas, pero la mujer claramente sabe cómo potenciar determinadas partes físicas que después te las encontrás y no son ciertas. Las mujeres sacan muchas fotos con los brazos apretados, muchas fotos. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, que hay toda una prominencia de pecho que después te encontrás y no es tal, y no es machista feminista, es una mentira. Me estás engañando, tengo que ir a derecho al consumidor. No es un producto. Bueno, bueno, no sé, no sé, no sé. No solo las mujeres mienten. No solo las mujeres mienten. Por supuesto. Hay mucha gente que utiliza pares de medias. No, no, ese fue el pasto. Yo pensé que ibas a decir a Germán que usaba un banquito para salir la foto, pero... Claro, claro. Pero es verdad. Par de medias y de las abrigadas. No, no, no. De lana. ¿Por qué tenés un par de medias de lana si hay 32 grados? Bueno, cosas que pasan. Pero es verdad. Bueno, hay publicidad engañosa también de ahí. Por supuesto. Claro que sí. Bueno, las citas en general tienen que tener para mí un par de características que las voy a nombrar rápidamente, que tienen que sí o sí suceder. En todo caso, cosas que no hay que hacer en una cita para que suceda correctamente. A ver, antes de que arranque con eso, te leo algunos mensajes de la gente que se quedó con los tiempos de antaño. Sí. Gente que dice, no sé por qué lo de Bobo, pero dice, no, Bobo, la gente ni tenía teléfono en su casa. Claro. Pero, ¿cómo sería en los tiempos anteriores al teléfono, no el tema, no? Estoy hablando hace 100 años. Tampoco tenías teléfono. La vecina que tenía teléfono, es nuestra audiencia. No, pero eso es genial. La vecina que tenía teléfono vivía en una cuadra y cuando llamaban tenías que correr a ver si llegabas. Capaz que todavía estaba en la línea o capaz que no. Hola, ¿estás ahí? Y bueno, tenías una emoción eso también, ¿no? Había gente que, por ejemplo, tenía solo el teléfono para recibir llamadas, pero no para hacer. También. Y otra vez. Y otra, entonces no te podían llamar. Tenías que esperar. Que esperar. ¿Qué tiempos? Séptimo regimiento, tragos, previa, burbujas en el estómago antes de volver a encontrarte con el chico. Exactamente. Porque había un proceso. Los procesos eran largos. No quise decir mejor o peor. Los procesos eran largos. O sea, vos te veías. Capaz que Nicho ponía, o sí, pero quedaba todo por ahí. Vos la llevás a la casa o a la casa de él, lo que sea. Pero a nadie se le ocurría la insinuación de entrar a la casa de nadie. Y además ahí se interrumpía y cada uno tenía un tiempo para uno. Absolutamente. Ahora el celular te mantiene en el vínculo permanente. Pero ahora te dicen avisarme cuando llegás, Coso, al otro día o en día. Pero pará, no me molesta. Coso, en que andás, pará. Pará, porque ibas a arrancar con las cosas que no... Germán, en la primera cita, ¿te bajás a tocarle el timbre o le pasás un whatsappito? Estoy abajo. Ah, y hoy con el celular es la comodidad, le pasás un whatsapp. Es que le cae mal a algunas personas. ¿Que le mande whatsapp? Estoy abajo. A mí me parece lo más práctico. Me parece que todo lo que sea práctico, me parece que el mal uso de las redes sociales tiene que ver con esta cosa de la intensidad. Esta gente que es intensa con los whatsappitos. Hay gente que te empieza a mandar mensajes y no te manda todo junto. Eso me vuelve loco. Pero pará. Esa gente que te manda hola, enter, comandás, enviar. Depende de las edades también, porque me parece que una cosa es, pasás a buscar a una mujer que vive sola por su casa y le mandás un whatsapp que estabas abajo. No es lo mismo que cuando vas a tocar la puerta de una casa que está la chiquilina con los padres y ahí la de mandar el whatsapp es medio de no dar la cara. Es lo que dice Pablo. Ni vaya a buscar, si vive con los padres, ni vaya a buscar mi hijo. No, no, bueno, ¿por qué pasar por eso? No, sin ir a buscar. Bueno, mire que mi grupo de amigas está picando. Opa. Está picando. Opa, opa, opa. Hablando de ganado. Si vas a algo, ¿eh? Algo me voy a llevar. Al lengue. Al lengue, ya creo que lo hemos hablado acá. Esto es un cardumen, ¿no? Porque está picando. Claro, pero aparte el lengue tiene esa maravilla que es 70 anzuelos sin carnada. Algo va a salir. Víte ese que tira, 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 tira. Algo me voy a llevar. Sí, sí. Bueno. Bueno, cuente, primera cita. Bueno, primera cita. Anoten, chicas. 32 años de casada la que arrancó en el séptimo regimiento a la noche para conocer al chico. Qué bien. Qué lo valió, ¿eh? Florencia, ¿dónde usan las medias esos chicos? Pregunta uno. Me parece que fue bastante explícito. Florencia. ¡Qué ganado! Bueno, vestimenta. Yo no soy muy afín a fijarme en el aspecto de la ropa, pero debo decir que la primera impresión es muy importante. Sí. En una cita. Estamos de acuerdo. ¿Te gusta o no te gusta? Sí. Como la persona viene vestida, vos te generás una historia. Después puede estar a favor o no. Bueno, no, hay gente que no podés caer de short y chancleta en una primera cita. No. A no ser que seas millonario. Si sos millonario, vos podés caer de short y chancleta porque te bajás de tremenda camioneta. Pero bajarte de 185 de short y chancleta para una cita. No, hermano. Es imposible. Es una... No va a favor de una cita, ¿verdad? No, no, no. Dejar hablar. ¿Viste? Esa gente que no deja hablar, que no te deja pasar un aviso. No, porque yo te voy a contar una cosa. Dejen hablar en una primera cita. O sea, ya cuando esas personas se casen, se van a interrumpir todo el tiempo. No interrumpa ahora. Ese es como el mensaje. Es válido para los dos. No, no, no. Sí, claro. No estoy hablando de para el hombre esto. Esto, acá todo este momento de las primeras citas no tiene que ver con la... Además, la ansiedad por hablar te hace dar información que de repente no sabés si querés revelar, ¿no? Mejor manejar los silencios que la palabra. Y debo decir que ahí sí me pongo, de cuestión de género, creo creer, valgan menos las palabras, que a las mujeres les gusta que las escuchen. Qué berreta, es un lugar común eso. ¿Cómo común? Qué berreta. Ya están las chicas de la... Ya picaron. Las nenas de... Liliana. La nena de Florencia. La nena de Florencia. ¿Te jugaste con esa para que digan, ay, mirá, Germán? ¿Por qué no para? Nos va a escuchar. Para eso. Eso es un berreta. Llega, saca, te sentás y hablas sin parar. ¿Qué escuchás? Medina, para eso... Berreta. O sea que después se escucha en las columnas y hablo como un imbécil. Dice por acá. ¿Qué va a decir la silva? No se equivoque, Medina. Para eso están los terapeutas. Si las mujeres queremos que alguien nos escuche, se paga. No, no, no. Bueno, eso es verdad. Los hombres pagan. El hombre paga. Bueno, exceso de preguntas. A mí me mata un poco esto de preguntas, de contarme qué hacés, qué vas a hacer, hablar de dinero, hablar de proyectos. ¿Qué estás buscando? ¿Una cita o un socio para un negocio? ¿Entendés? O sea, porque esa es la verdad. Digo, la realidad es que para mí las citas deberían ser triviales lo que se habla. Triviales es trivialidad de la vida en general. No te vayas a preguntar, una vez me pasó eso. ¿Qué proyectás de tu vida en los próximos años? No, ¿cómo te ves dentro de cinco años? ¿Qué me vas a hacer? ¿Dibujar un hombre bajo la lluvia también? La primera cita. Por favor. Por eso la primera cita no tiene que ser ir a cenar, a comer. No, es el peor momento para conocer a otro. Bueno, podemos pasar al momento de dónde es la cita. Yo creo que ir a comer es un buen plan. Es un buen plan. Depende qué comas. Ah, muy bien. Hay comida que te expone. A ver, hay lugares que te exponen. Yo lo voy a decir. A ver, la primera cita básicamente es ver cómo funcionan dos personas que no se conocen y ver cómo se comportan. La primera cita es básicamente un estudio de laboratorio. Tiras a dos ratones adentro, que son ellos dos, ella y él en este caso, y ver que si se mueren, se matan, se comen, uno mira para el otro lado, se chuponean. Es eso la primera cita. Sí. No es más que eso. Y lo de ratón nunca, mejor dicho, porque hay hombres y mujeres ratonas en las primeras citas también. Que eligen lugares que voy a decir, no me podés traer a cabo. Y lo digo como hombre también. Hay mujeres que me han llevado a lugares. Llevado digo, no tiene que ver con los recursos. Optimizá tu recurso. Vamos, a la rambla, mirando el agua y comemos refuerzos. Pero miramos el agua. No me lleves a lugares que de verdad, yo quiero contar experiencias con citas. A ver. Que de verdad. ¿De verdad? Sí, 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 sí. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado chiquilinas que hablan de cosas que no se deberían hablar en primera cita. Por ejemplo. La chiquilina que me contó de la virginidad, de cómo perdió la virginidad. ¿De la primera cita? Claro, viste. Yo no necesito saber eso. Bueno, capaz que necesitaba abrirse con el tema. Bueno, justamente se abrió. No, no, no. No, no. Justamente lo necesitó, lo hizo. No se hace normal. Pero después me lo contó. Acá también escriben del tema de la foto, que es complicado. Dice, si la foto es de arriba y se ve solo la cara y las lolas, sospecha, desconfía, el resto viene sorpresa. Germán, escuchá, el tema de la guita, me preocupa, porque lo mencionaste desde el pasado. Eligen el lugar o eligen él, eligen los dos. ¿Quién paga en la primera cita? Voy a decir lo que yo hago y lo que no me gusta que haga. Yo pago, pero no me gusta que me lo exijan. Está bien. ¿Se entiende esto? ¿Y si la otra persona te dice, no, no, prefiero que lo vayamos a medias? Perfecto. Bien. Obviamente. ¿Vos ofrecés pagar? No, no. Yo el acto de pagar lo hago. Sí. Si la persona no está de acuerdo, si la chica no está de acuerdo y quiere compartir, a mí me parece que está bien. ¿Pero si te empuja, pagás vos? No, no, le digo, no, dejá que pago yo. Pero si veo que ella se siente más cómoda compartiendo, porque me lo está expresando claramente, y compartamos. Claro. ¿Sabes qué es lo mejor? La comunidad no tiene precios, señores. No, que se haga la burra. Eso, que se haga la burra, pero no es que se lo exige, es que mira por otro lado. No, no pasa nada, no, no, eso no pasa nada. No, pero ese es el jugueteo. Esa es la cosa de hacer un video. ¿Pero alguien le exigió que pague? ¿Le exigió? Por supuesto. ¿Ah, sí? Por supuesto. Y que abra puertas y que deje pasar. Escucha, sí, sí. Me han exigido caballerosidad. Yo creo que ahí no es natural cuando le exigís a la otra persona. No sale desde adentro. A mí, yo he tenido, mirá, yo esto he hablado en las redes sociales sobre la primera cita. Si me vas a invitar a salir, ¿pagás vos? Estés lo insinúan así. Me imagino que vas a pagar. ¡Pojo! Sí. Que están mal. ¿Qué tipo de... No serán de esas sus amigas, ¿no? No, a mis amigas yo les voy a pasar un pique. Usted lo que tiene que hacer en el momento... Que paguen eso. A la hora de pagar. Sí. Cuando ya están, postre, cafecito, me traes un cafecito. Usted va al baño. Y paga la cuenta. Y paga. Y entonces cuando vuelve... Yo lo he hecho. Te das como un rey porque ella dice, vamos a pedir la cuenta. Y vos decís, ya pagué. Y ella se acomoda con mi señor. ¿Por qué? Porque ahí es el dato. No tiene que ver con la economía. Hay hombres que creen que la economía conquista. Tiene conquista la sorpresa. A la mujer le gusta que la hagan reír y que la sorprendan, señor. En el orden que usted quiera. Muy bien. La sorpresa. Ojo con las sorpresas. Hay hombres que caen con demasiadas sorpresas en una primera cita. Caen, por ejemplo, con una rosa. No hay cosa más pelotuda que caer con flores a una primera cita. Si a la primera cita me caes con flores, la segunda traes un anillo. O sea, es un montón. Es un montón. Mariachi es en la primera cita. Yo te iba a decir que con la sabía de Ileana... Mariachi, no seas malo, maravilla. Con la sabía de Ileana... Yo sigo siendo el rey. Serán más o menos de tu edad. ¿Perdón? Más o menos de tu edad. ¿Cuál es mi edad? La que tiene. Tenés 13 más que Germán. ¿13? ¿4, 8? 4, 7. Bueno. 4, 7. Se me fue el tarjet. Se me fue. Por ese año. Se me fue. No, digo que... Se me fue algunas primaveras. Pocas. Pero se me fue. Uno tiene una carrera. Pero lo que pasa es que yo todavía me creo guacho. ¿Entendés? Por eso. No, no. Uno tiene una carrera en la vida. Y más allá de que vos ahora estás saliendo en televisión, capaz que las tipas... ¿Cómo, verdad? Tienen ingresos un poco mejores que los tuyos. Bueno, sí. Igual las citas... ¿No las puede sorprender al revés? ¿Que paguen ellas no las sorprende? ¿Que paguen ellas? Sí. A mí me sorprendería gratamente que paguen. Por supuesto. Que vos le digas pagá vos. Capaz que también las sorprende. Bueno, no. Viste, ahí ya entro. En un terreno que es medio machista. ¿Por qué? ¿Medio? No, no, no. No, no. Justamente. En machismo de que parece que está prohibido que una mujer pague una cita. Y eso es claramente el patriarcado. No hay otra vuelta. Y no es por sumar puntos, Fablet. Es verdad. O sea, está prohibido que una mujer pague una cita. No sé por qué. Porque tú ya tienes dinero tanto como vos. Es el dilema de siempre, ¿no? Es el dilema de siempre, ¿no? Si entramos en erradicar el machismo, digo, no le abrís más la puerta del auto, no la dejas pasar primero, no pagás más. No, ¿cómo es la cosa? Entonces es un juego donde yo elijo cuáles son las cosas que me definen y las que no me definen juegan. Yo creo que todo se debe dar, primero consensuado, como siempre hablamos, pero además naturalmente, naturalmente, si ella tiene frío, darle tu buzo, no es le tengo que dar el buzo, es está pasando frío, realmente. Entonces me saco el buzo y se lo doy. Eso es un acto, para mí, de caballerosidad natural que sucedió en el momento. Pero esta cosa de no, 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 pago yo, no, no. Esta cosa de, por favor, después de usted, no, para. No, no exagerarlo. Yo me paso a buscar, no, no, vos no me podés pasar a buscar. ¿Cómo no? La mujer puede pasar a buscar un auto. Le dejás trancada en la puerta hasta que vas y le abrimos al otro lado. Qué lindo esa cita, qué lindo esa cita cuando te despedís de ella, la dejás en su casa, cierra la puerta, ella, y ahí podés hacer lo que estabas esperando hacer. La flapilancia. Tirarse todos los dos. No, no, qué asco, lo dudo, solo nada, se lo dudo. Todos lo hemos hecho. Quien no lo haya hecho no ha salido. Germán, ¿cuál es la primera cita? Germán, ¿cuál es la cosa? Pero para vos te pensás que mis pedos saben si es primera cita, segunda o tercera. Mirá esta historia hablando de Florencia da Silva. Mi hermano tiene un amigo, Santiago el peluquero, con nombre y apellido lo quemo, que daba un nombre falso, Tomás, y le avisaba a la madre que iban a llamar pidiendo por Tomás. ¿Me explico? Sí. Hacía la gran da Silva, pero después da Silva le avisaba, mamá, mirá que va a llamar un pebé. Para que no le pase el teléfono. No, al revés, que me gustó y que va a preguntar por Florencia. Claro, le avisaba la madre. Soy yo. Yo me olvidé, me olvidé. Llegó, llegó hasta... Estuvo una actuación familiar. Estuvo una novia... Que ensaya con la madre, ensayemos, mamá. Dale, yo te hago de él, dale. Hola, ¿está Florencia? Sí, Florencia está acá. Mirá, estuvo una novia seis meses que pensaba que se llamaba Tomás. Y que pensaba que estudiaba Economía y después se entendió que ni siquiera había terminado el liceo. Bueno, pero de eso hay mucho en las primeras citas. Es una gran mentira, perdón, Fabio. Es una gran mentira las primeras citas. Es un cúmulo de mentiras, un cúmulo de engaños. Si todos fuésemos como nos demostramos en las primeras citas, fuésemos en la vida en general, la vida sería maravillosa, sería feliz. Totalmente. Germán, ¿qué temas no se pueden tratar en la primera? Temas que no se pueden hablar en la primera cita. Bueno, los ex, sin duda. Ah, perdóname, todo el mundo lo hace. Todo el mundo habla de los ex. Basta de hablar, no me importa tu pasado. Pero no es porque seas celoso, es porque miremos para adelante. Es una embolga. Esta cosa de, no, bueno. Hablas de un viaje, lo que dice, no, bueno, yo viajé, bueno, tal. Lo que pasa es que yo viajé en pareja. Ah, él era más. No me importa. Yo ya tengo claro que no soy la primera persona de tu vida. Pero no me lo hagas saber. Hacer, hacerme crear la ilusión de la primera cita, de que soy exclusivo, de que soy único en este momento. Muy bien. Uno vive de la ilusión, lo hemos hablado en las columnas. Cualquier tema lo atraviesa la ilusión. Es, por primera vez va a suceder algo. Porque además, esto que sucede entre nosotros, es la primera vez que va a suceder, en realidad. Porque vos sos la misma siempre, pero en este momento sos distinta. Porque yo soy otro, entonces, ahí te metiste en el principito. Buena. No crees nada. ¿Sabes qué funciona? Sentarte ahí y decir, nunca tuve una primera cita. Ah. Eso te funciona. No te crees nadie. Es la primera vez que tengo una primera cita. Claro, claro. ¿Sabés que nunca hice esto? Es la primera vez que me pasa. Es la primera vez que me pasa. Bueno, contando. Eso con la sabiduría de la Silva no creo que le pase. Hablar del futuro. Bueno, un poquito más de respeto. No, usted... Es el paso del tiempo, nomás. Hablar del futuro, en su caso, la Silva por su edad es un futuro más acotado, pero hablar del futuro no... Tampoco creo que va a ser en el caso de los amigos de Pablo. No, no, en el caso de los amigos de Pablo, el futuro es en minutos. El tema es que tenga amigos. O sea, hablemos de lo que va a pasar en mi vida... Minutos. O sea, hablemos de esta noche porque no sé si paso de esta noche. O sea, y más con la sexualidad que usted creo que tiene o que sus amigos creo que tienen, que tienen que poner un pie en el freno. Ahora porque la gente se está confundiendo más todavía. Ahora que no hay nada más entre ustedes... No, no, ya cortamos nosotros. Mirá lo que llega. Quiero una cita con Da Silva, soy Jorge, 47 años divorciado. ¿Cuatro, siete? Teníamos un perro para regalar el Fabletti. ¿Cuál es su target? No tiene. No, Da Silva está fuera de concurso. No, bueno, pero juguemos, Da Silva. No, 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 no. No, no le permiten ni jugar. Si son estudiantes pagan a medias. Si son estudiantes pagan a medias, ¿por qué sería eso? Porque son pobres. Porque vienen con los padres, claro. Porque son pobres. Si son independientes, paga. ¿Quién invita? Bien, me gusta eso. Eso es una regla pareja de género. Eso me gusta. Yo soy de la idea de que si te gustó, un buen ganchito es, yo pago esta y la próxima pago. Buena, esa es buena. Porque ahí le están diciendo, me gustaste. Una más. Y va a haber otra. Después está en ella de decidir si sigo o si no. Está riesgosa. En la primera cita lo mejor es una tarde de playa. ¿Ah? Ahí ya ves todo. Uy, no, no, pero te expone en los cuerpos, el sol es tan solete con el cuerpo del ser humano, muestra todas las imperfecciones y no me quiero ponerte trivial o superfluo, No, pero la realidad es que no es necesario mostrar el cuerpo en la primera cita así. Hacia la luz del sol. Claro, mija, vamos a una cosa más oscura. Por la contraria, tenía un amigo que decía que lo mejor en esos tiempos de varias citas además, era la primera o la segunda, quemarla con ir al cine. ¿Quemarla con ir al cine? Ir al cine. Entonces quemabas una cita de esas en las que después no iba a pasar mucho, ¿entendés? En una situación en la cual no tenías que hablar y no tenías que mirarte mucho. Los cines sirven, no tenías que hablar, no tenías que mirarte mucho. Los cines sirven entonces para la primera cita y para los casados, ¿verdad? No hablar mucho ni mirarte mucho. En el medio no te sirve el cine, porque todavía estás construyendo. Los casados ya no construyen, deconstruyen, se van muriendo poco a poco. No, Germán. Lo ves en el cuerpo de los hombres, pasas, pelo. Chao, si eres religioso mira para arriba y dices Dios, llévame en este momento ya. No te va a aparecer. Y en la primera cita sirve también, estoy de acuerdo, el cine, porque te descomprime. Y tenés un tema que hablar, la cita es importante tener algo que hablar. Salís y la película y te reíste. Yo no es porque trabajé de eso. El teatro, el teatro es más lindo. Eso, lo que acabo de decir, yo no es que trabajé de eso, pero el teatro, ir a verme o ir a ver a cualquier cosa artística. Ir a verme, dijo. Por eso, hablando de mí. Claro. Porque estoy justamente... Es una buena cita, ¿a dónde vamos a ver a Germán? ¿Sabés la cantidad de gente que me dijo chuponía gracias a vos? No, no se achanza. Sí, señor. Sí, señor. Parejas que se han formado. Con la risa. Porque también hablé de esos temas, de las citas, de lo que hacer, de lo que no, con humor. Y entonces ahí conectaron desde ese lado. Muy bien. Las citas tienen el gran problema, vos hablaste hoy de cantidad de citas. Hay un problema de las citas que es cuando uno se va aburriendo de tener citas, desde el punto de vista de hoy las redes sociales, el Tinder, estas cosas, de las... Claro, tenés una cita distinta todos los viernes. Claro, entonces uno se va aburriendo de contarle la vida a cada persona distinta. Porque es el mismo. Y la vida a uno no es tan divertida. El martes, bueno, me llamo Tato, Tato, Tato. El jueves, Tato, Tato. El domingo, Tato. Tareía bueno tener un CD, ¿entendés? No, lo entregás. Tomá, escuchalo y después me habla. Y después... ¡No! ¡Eh! ¡Qué maravilloso! Pero uno es distinto con cada uno. Le das un CD a la burla. El lunes hablamos. Si te gusté, hablamos. No, pero uno es distinto con cada uno. Eso habla de su edad. Pero uno es distinto en el intercambio. Pero al principio es medio senso la cosa. Cualquiera que se quiera hacer como el multiloco, termina en la misma. Es, hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué haces de tu vida? O sea, hablás de esas cosas. Porque son las que primero te salen. ¿Entendés? Y ese es otro pique. No hablemos de cosas íntimas en la primera cita. No hablemos de cosas... No hablemos de problemas. No hace falta hablar de problemas. Ojo con las velas. Gente que llena... Una vez salí con una cita con una chica que me dijo vení a casa. Me pareció bien. Las casas es un buen lugar. Hay que ver si es de visitante o de local. Ese es otro tema que se abre. O sea, que no tengan gatos. Eso sin duda. Pero eso ya se pregunta antes. Gato es excluyente, señor. No seas malo. ¿Por qué tenés alergia a los gatos? No, pero el gato ese se te para arriba. Cosi, después no se te para nada. O sea, no te puede. No, no, no. Germán, Germán. Marta dice que jamás hablo de mi sex y no me gusta que hablen de mi sex. Eso que es la primera cita. Ay, qué horrible. Hay uno que dice la tuya de te pago la próxima. Es mejor yo pago la cena, vos el desayuno. Oh, eso es muy jugado. Ahí tiene que haber habido chuponeo ya. Está bien, está bien. No, no. Tiene que haber habido un beso fogoso que pueda llegar a marcar que pasa a mayores. ¿Se lleva condón a la primera cita? Por supuesto. Por supuesto. ¿Pero no es mala suerte? ¿Yo celebro? No, para nada. ¿Mala suerte si llegás a concretar algo y no tenés? No, es mala suerte. Bueno, pero se pueden hacer otras cosas. Me ha pasado. Me ha pasado también. No, no, no cuente, no cuente. Señora, de sexo no se puede hablar. Usted hizo un estudio, un informe de pornografía, señora. Sí. No puedo decir. La primera, si no hay preservativo y no se accede, por supuesto. Sí. Porque, bueno, está bien, cada uno es lo que quiere. Ojo con el consejo. No, 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 no doy consejo. Digo, hay otras formas de sexo que no impliquen penetración, señor. Ah, bien, bien, bien. Otros tipos de penetración. Sin duda, pero además, porque somos... Pero hay otras... Voy a usar una palabra que me va a judiar. Pero hay otros riegos. Somos falocentristas, señor. Pero hay otros... Ah, bueno, está bien. Entendemos que si no hay penetración y si no hay pito erecto, vamos a decirlo con términos técnicos, no se puede. Y se puede otra cosa. No quiero llevar pánico. ¿Quién no puede? ¿Por qué me mira a mí? Porque usted, seguramente, falocentrista como es, en el sexo oral debe dejar que desear. No, no, no. Debe ser horrible. ¿Qué importa? Horrible debe ser. Hablar de esto. Por favor. ¿Qué pasa? ¿Araña la ventana de la Silva? No, porque está poniendo un efecto, Andrés. No, 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 no. No, no, por favor. Ya la onomatopecia. Por favor, por favor. No, no. No tenemos el efecto. Salgamos, salgamos de esto. Ojo. Ojo. Salva vidas. Ojo con la primera cita. La opulencia, el hacer mucho, el hacer de más, el arreglarse demasiado, el arreglar la casa demasiado. Uno no quiere entrar a una casa donde no se pueda ni sacar los chapeones, ¿entendés? Esta cosa de todo. Una chica una vez puso velas, muchas velas. Ojo llega a la casa una chica, vela, vela, vela. Poder sostener esa imagen. Claro. Pero además, no es cómodo para mí. El consejo no es consejo porque yo tenga experiencia. El consejo es ser natural. Sea uno mismo. Ser natural. Acá dice una, no mientan, sean sinceros. Dígan la verdad. Ser natural. Mirá, la casa tiene una remera tirada. Yo no te digo mugre, mugre volqueta. Levantá la remera. Mugre que entrás y vos decís, entrar una robada. No seas mugrieto. Levantá la ropa del piso, por lo menos. No, no, del piso no. Natural, pero no mugrieto. No, digo, la clásica silla con ropa en el cuarto. No tiene nada de malo. La cama está bien, está correcta. Sí, la pata. No, 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 pero un par de remeras. No, vas a tener la primera cita y ordená tu cuarto por las dudas. ¿Pero qué es ordenar el cuarto? Que no haya ropa tirada en la silla. En la silla no es tirada, señor. No, ¿cómo no? Cualquier uruguayo que se preside tal tiene una silla con ropa para lavar. Y si no, los uruguayos que se mude de país. ¿Te das cuenta? Que se mude de país. No, limpia el cuarto. Ojo con el ordenar la casa en demasía. O sea, yo les contaba ahora, tuve una cita y esto es real también. Tengo dos o tres cosas que me pasaron en cita. Una chica que tenía, no una vela, no dos velas, que es romántico. Tenía cientos de velas prendidas. Cientos. Y vos decís, ¿qué va a pasar acá? Falta una gallina y va a ser una macumba esto. No, no. ¿Qué pasa acá? Me va a robar los órganos. ¿Entendés? Pedimos comida, pedimos comida. Y yo no me animaba a comer porque digo, hay que rezar algo antes. Pero uno sabe lo que era de vela. Una vela, dos velas, es romántico. Pero cualquiera que haya tenido un encuentro con alguien que haya prendido velas, sabe que es un clima lindo. Pero muchas velas, la exageración de velas, de verdad, te coloca en otro lugar. ¿Y qué música viene? ¿Ven bien, licencio? No, no, bueno. Esa es otra cosa. No me pongan, ¿cómo se llama? Hay una que dice música celta, ¿viste? Claro. No sé qué va a pasar acá, ¿entendés? O sea, alguien que pone música celta es capaz de, de verdad, de persignarse cuando vas a tener sexo. Me encanta, no, 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 me encanta que le dicen Florencia a partir de ahora. Florencia, dale galletitas a tus amigas para que con Medina le den a las palomas en la plaza. No, le están tratando de viejas a las amigas. Me están tratando de viejo a mí y a sus amigas. A las amigas, dice Marcos. Y la primera cita con una mujer casada. ¿Qué me decís? Dice acá Fernando el camionero. Y bueno, pues bueno. Como Da Silva es lo que usted está buscando. Me gusta, me gusta porque dijo, y bueno, y Da Silva se remangó el vestido, ¿cuál camionero, verdad? Dijeron camionero y dijo, a vos mismo. Y se remangó, ¿viste? Los camioneros andan remangados siempre. Ojo, ¿sabes qué? Durante mi cuarentena le estuve dando a la bolsa impresionante. ¡Avance, avance! Porque cada cosa que va diciendo la complica más. ¿Sabes que la estuve dando? ¿Sabes que la estuve dando? Ya está. A la bolsa. ¡Avance, por favor! A veces hablar en cuotas la lleva a muchos problemas. ¡No, a la bolsa de boxeo! Y pará, un momento, un momento. Frename todo. ¿Vos tenés una bolsa de boxeo en tu casa? Sí, en el garage. ¡Ay, sí! ¡Qué nivel de violencia! No, qué nivel. Y es más, es más, Crinamu me pasó un par de piques. Así que, y tuve profe y todo. ¿Usted le pega a su marido? ¿Estamos en condiciones de decir eso? No, le pego a la bolsa de boxeo. ¿Es de insultar con la bolsa? No, le pongo cara, nombre. Y ahí le doy la mejor terapia, se lo recomiendo. ¿No probó con tener sexo? Es una buena terapia también. Y esto no es machista ni feminista porque tanto hombre como mujer. Hay gente que se le nota la falta de sexo. Hay gente que hay que tratar de acercarle a una cita a su vida. Es químico. ¡Ah! Pero claro, vos, es de verdad. Te hace bien a la salud. Es la verdad. Muy bien. Tengan sexo. Con esa reflexión nos vamos. Con esa invitación. Hace bien a la salud. Con esa invitación. Y sexo, como que acá uno dice, si no hay penetración, no eres hombre. A vos te dice, ¿eh? Lo otro es espectacular. Ayuda, pero lo que vale es clavarla. No, bueno. ¡Qué guarada! ¡No! ¡No le da a todos! ¡Es el público! Que vuelva al año... ¡El mío! ¿Por qué? Este programa estaba 50 años desde que yo. ¿Cómo el mío? La puta madre. Yo vine a... Yo vine a... Yo vine a...